El Parque de San Isidro del General se convirtió en una gran vitrina para que más de 100 personas de 42 negocios distintos mostraran lo que tiene Pérez Celedón en cuanto a turismo y otros encadenamientos que vienen ligados. La Expo Turismo Venía Pérez 2022 se realizó este viernes y tuvo dos objetivos muy importantes. Primero necesitamos hacer un encadenamiento aquí entre ellos mismos. Yo como les comenté a ellos, cada vez que hablamos en reuniones y demás, conversen entre ustedes, conózcanse, sepan qué hacen cada uno, qué producto están ofreciendo, hagan alianzas estratégicas y una vez que ya tienen eso, aquí va a crecer el turismo porque el turismo no es solo un hotel o no es solo un tour, sino es una serie de servicios que se brindan para que la oferta sea satisfactoria. En segundo lugar, es una vitrina, aquí va a venir muchísima gente y van a estar viendo todo lo que tenemos en Pérez, cataratas, senderos, bosques, zonas protegidas, lodges, bueno, cercanía a las playas, la entrada al Cerro Chiripó, y eso no se conoce en el resto del país y casi que ni en el cantón, entonces aquí ellos están listos para que la gente, para darse a conocer con las personas. Zonas de recreo, comidas, souvenirs y hasta una granja, fueron parte de lo que expusieron en los stands durante todo este viernes. La ventana de exposición fue destacada por cada uno de los participantes. Para nosotros como asociación es muy importante porque vamos a conocer un poquito lo que es la asociación inclusiva de personas con discapacidad, un poquito de lo que es artesanía, que es un proyecto que se llevó a cabo con el Ministerio de Cultura, que son productos hechos por las mismas personas con discapacidad y madres que son garantes de hijos, entonces es muy importante para nosotros y ahí voy a estar aquí. Lo importante, verdad, porque son los únicos espacios donde los vamos a conocer, igual aparte de darlos a conocer, conocemos nuevos y negocios que hay en el cantón, que es lo más importante, conocer proyectos y darnos a conocer el de nosotros. Generar Pérez un destino turístico, de donde puedan venir y disfrutar todo lo que tenemos, tanto turístico como arte, como todo lo que pueden disfrutar en Pérez de León. Plantas ornamentales para nosotros es una gran oportunidad porque nos damos a conocer a nivel cantón y a nivel nacional y quién quita que a nivel internacional, entonces para nosotros es una gran ventaja que nos den esta oportunidad. Sí, porque esto la municipalidad ha hecho mucha divulgación, entonces yo pienso que nos va a visitar mucha gente. Esto es una oportunidad para darnos a conocer todos los emprendedores, en este caso mi mamá, que ella tiene su fábrica de bizcochos al horno, muy ricos y claro que sí, esto es muy buena oportunidad para que todos veamos los productos que hay aquí en el cantón. Es una oportunidad que nos da muy buena y darle gracias a todos ustedes porque es una oportunidad muy grande para poder vender nuestros productos. Para nosotros es demasiado importante ya que Pérez de León tiene cosas muy bonitas que en el país no se conocían, inclusive en el mundo entero. Estamos esperando con esto abrir una ventana para que toda la gente pueda darse cuenta de las grandes cosas que tenemos y pueda venir a Pérez de León y disfrutar, ya que tenemos de todo. Es de su importancia porque el distrito en sí, el cantón y el distrito de nosotros, que es San Pedro, ha tenido un auge muy grande en los últimos años. El turismo ha tenido un incremento muy significativo y se ve también beneficiado lo que es la comunidad porque es un trabajo en conjunto en el que se busca también que eso quede ya como parte de cada una de las generaciones que vienen, dejar el legado de proteger y conservar el ambiente para promover en sí el turismo. Hoy es la primera vez que venimos por acá pero como para que dase a conocer el pueblo de nosotros que es un pueblito del cerro que digamos ha surgido mucho con el turismo y hay muchas cabañitas ahora y la gente que llega queda con ganas de volver. Dice que es como un paraíso, que nos dice a nosotros que vivimos ahí que no salgamos de ahí porque mucha tranquilidad. Como grupo emprendedor que apenas iniciamos, es una gran oportunidad para darnos a conocer como proyecto y es la primera vez que participamos de una actividad de estas. Nuestro proyecto, estamos cercanos a los tres años de iniciado pero por temas de pandemia no se ha podido desarrollar completamente pero esta oportunidad que nos está dando la municipalidad es una vitrina bastante grande para nosotros como proyecto y como sectores que queremos desarrollar el turismo en el cantón. Excelente porque realmente Pérez Celedón es rico en naturaleza, en paisajes que tiene súper bellos, verdad en darnos a conocer es excelente, verdad, porque como le mencionaba Pérez Celedón tiene muchos atractivos muy bonitos a veces no hay necesidad de salir del país para ver las bellezas que tenemos nosotros acá en la zona. Motivando al turismo, a fomentar el turismo, incentivar a la gente a venir a visitarnos en Pérez Celedón es un lugar pequeño pero tiene una gran variedad de turismo, de lugares que visitar. Todo esto también se convierte en una herramienta generadora de empleo para nuestro cantón. Tenemos muchos atractivos turísticos y por eso es que se ha trabajado fuertemente en la campaña de venir a Pérez precisamente para eso, para que las personas conozcan de todas las bellezas que nosotros tenemos acá en la zona que son empresas que generan empleo y que necesitan de todo nuestro apoyo. Desde la municipalidad anunciaron que continúan fuertes en el impulso turístico y consolidar a Pérez Celedón como destino en nuestro país. Vamos a traer periodistas turísticos que van a dormir en este cantón 4 o 5 días vamos a traer turoperadores turísticos que van a venir a este cantón y van a dormir 4 o 5 días, van a desayunar, almorzar, van a vivir el evento van a vivir lugares que los vamos a llevar a lugares turísticos para que eso se venda para que eso, para vender, para que la gente nos visite, para que Guanacaste nos visite, para que San Carlos nos visite también esos turoperadores son gente de hoteles internacionales que nos van a traer turismo al cantón. Así es que trabajando duro este tema desde la oficina de gestión turística tenemos un comité intersectorial donde hay sociedad civil, donde está la Universidad Nacional donde está la empresaria privada, donde está la Cámara de Comercio y Turismo, todos juntos. Hoy marcamos el inicio de una ruta que esperamos que sea de muchísimo progreso y bienestar para los empresarios turísticos de nuestro cantón, que es un sector sumamente golpeado dos años de pandemia, sosteniendo sus negocios y ya vemos como poco a poco el turismo a nivel nacional empieza a repuntar y con la cara primisa que el cantón de Pérez Celedón tiene muchísimo que aportar a esta industria somos el cantón que tiene el cerro más alto del país somos un cantón con destinos turísticos sumamente valiosos. La Expo Turismo en Pérez Celedón concluyó a las 6 de la tarde.